Cada vez más estudiantes y funcionarios de la UCR se mueven menos o no realizan ningún tipo de actividad física. Efectivamente pues las cifras que encontramos son diríamos que muy importantes y alarmantes porque estamos hablando de rangos del 60 al 70% de sedentarismo, no solo en funcionarios sino también en los estudiantes universitarios, pues esto es de que ingresan ya al sistema educativo, al sistema educativo superior. La inactividad física conduce a problemas del corazón, sobrepeso o diabetes. Un campus con espacios que permitan correr, andar en bicicleta o ejercitarse en las estaciones de ejercicio, así como combatir el sedentarismo y sus efectos, es el objetivo de la ponencia hacia una universidad saludable presentada en el séptimo congreso universitario. Junior, ¿hacés alguna actividad física o no? Sí, realizo, a veces corro, juego fútbol y básquet y a veces patino. Sí, sí, realizo actividad física, salgo como a caminar, salgo a correr, igual por la 1 no me queda mucho tiempo pero trato de realizar algo que le haga bien a mi cuerpo, por ejemplo hago tal vez en mi casa con spinning o algo así, pero sí trato de realizarlo, sacar el tiempo para ello. ¿Realizas algún tipo de actividad física? No, casi que no, prácticamente no realizo actividad física. Isabel, ¿realiza actividad física? Sí, por lo general todos los días de la semana pues me vengo yo aquí a la universidad a correr. La propuesta incluye la participación de la Oficina de Bienestar en Salud en coordinación con la Oficina de Servicios Generales y la Rectoría para desarrollar un campus agradable y accesible que promueva la recreación, la movilidad y la actividad física. Es así como se presenta como ponencia un proyecto piloto que se conoce como los circuitos biosaludables y es la posibilidad de establecer zonas o estaciones no sólo con maquinaria para que las personas hagan actividad física, sino que sean zonas que permitan que las personas se puedan sentir de una manera confortable, que les fomente pues la salud visual, la salud mental. Los circuitos biosaludables incluyen máquinas de ejercicio al aire libre para fortalecer diferentes partes del cuerpo, a la vez que estimulan la interacción social y la salud visual y mental de los usuarios. Otra ponencia presentada por la Unidad de Promoción de la Salud fue la de acortar el tiempo de espera en las odas universitarias para acceder fácilmente y de forma rápida a un menú más balanceado.